Para mí es un empate muy importante en el final. Sí, yo creo que regalamos un tiempo y eso lo pagamos muy caro. Segundo tiempo fuimos a buscarlo con otra actitud y bueno, pudimos conseguir el empate. Que puede llegar a servir, pero tenemos muchas cosas que mejorar. Y bueno, no vamos con eso de no haber podido ganar porque era importante para nosotros. Bueno, se complica aún mal, los equipos les hacen muy difícil las situaciones de juego. No tienen situaciones claras de peligro. En los últimos dos partidos, salvo la que generaste vos, el otro día no ha tenido razón muchas. Bueno, quizás es algo en lo que debamos mejorar, volver a tener el juego y tener esas situaciones. Obviamente el margen es más chico, pero tenemos que tratar de mejorar de cara a lo que viene y nos quedan.